Hola chicos como saben el día de hoy aquí en Cheggala chicos vamos a ver un nuevo episodio de Andromeda, ese efecto, más efecto que nunca Ah pero eso es por internet, no me interesa Aquí misiones de equipo de asalto, control, bueno eso me está mostrando Lo que nosotros estábamos viendo en el último episodio fue buscar al bichito este Y lo que yo me fijé después de terminar, después de terminar, fíjate todas las misiones que hemos cumplido Muchas, después de terminar la búsqueda como de esa mierda Recuerden que se estaba comiendo aquí esta Monta una trampa en el centro de investigaciones Entonces eso es lo que hay que hacer, la verdad que yo no me había dado cuenta Seguía tratando de buscar Armas, armaduras, aumento, armas, aumento, todo es armas, armaduras y aumento, pareciera Pongo trampa no letal Entonces supongo que esa es, coloca la trampa en la guardia de la criatura Que eso era abajo Abajo, eso era abajo Acuérdense que la última La última cosita la pillamos justo acá No, aquí no La pillamos justo acá No sé por qué por el momento se ve un poquito lento la verdad Es raro, pero bueno Probablemente sea porque estamos recién iniciando o cargando el juego Entonces que dice, espera que la trampa se active, ok Entonces supongo que eso Va a tener que esperar Así que no Podría hablar con el supervisor Entonces Bueno, hay un montón de cosas que hace, la verdad Pues no sé La verdad que podríamos ir tal vez al Nexus Hay varias cosas que hacer, no es No es una La verdad que Hola Gil ¿Cuándo estás limpiendo ese reparo en la consola de sensor? No, no Es un redesigno ¿Un redesigno? ¿Sin una crew trainada? I'm trained and it's working great Don't be so uptight Everything okay? Oh, fine, fine Don't worry about it What can I do for you? I couldn't help overhearing you and Gil It sounded pretty heated He likes redesigning things But the ship was built this way for a reason I wish Gil would respect that It's nothing to concern yourself about, really I'll let you concentrate You know where I'll be De vez en cuando es bueno hablar con estos tipos La verdad que no hablo mucho con ellos El desnudamiento ha bajado significativamente Y parece que estaría capaz de hablar normalmente de nuevo Good Keep me updated Y recuerda Cualidad, comida y líquido solo Nada más dulce Gracias, Lexi ¿Hay algo malo? Did you hurt yourself? Oh, it's nothing I'm just getting over some inflammation of the soft tissues of the mouth It was dramatic, but ultimately non-threatening I... What? Have you ever heard of the Lick test? Back before scanners were portable Earth scientists would employ this test in the field They used it to tell rocks from fossils And get a basic idea of their mineral composition Hmm You licked a rock, didn't you? I was distracted and forgot it was a Helios rock I do it unconsciously When I was little, my father and I would go on expeditions The Lick test was a huge part of it He made science fun for me Your mother was something of a scientist, wasn't she? Hmm She specialized in biotics research Got her start in medicine I read all about her research And your fathers AI and implants They achieved so much in so little time Sam is an astounding achievement I left my parents back home They told me they were proud of me And then lived out their lives While I slept Hablale tranquilo Con cariño You came here for the sake of science That takes courage Some crazy, but mostly courage I'm sure they knew that Thank you, writer And he did that? Anytime Liam says he's planning a movie night That's the idea He's putting it off because It didn't seem right after seeing the exaltation facility But now there's a delay I had a thought Every video's better with snacks, right? I found an ingarian recipe for these little morsels You can make from a local helios plant But it's rare and... You want me to look for one? Oh, would you? I'd love to, you know, be social and things Entonces me está la planta de Aya para zurbi Pero podemos ver después Genetics defies everything we know They're bits of different species And yet all ket It's bizarre, horrifying, fascinating All at once Just think While you're poking around in their genetics They're probably doing the same with ours Huh, wonderful That's me never sleeping again We might have a problem I was running some numbers Mass balances and such The Tempest is carrying about 70 kilos of extra mass I think something is a board that doesn't belong O alguien 70 kilos is enough mass for another person And every sensor and the sensor They're not getting anything But they're not as powerful as a pathfinder Scanner Can you take a look? Alright I'll look around the ship and see what I can find Entonces esto Este entro acá Escanea las habitaciones de la Tempest Busca la anomalía Entonces me dice ella Bueno, este es En serio Son Son cosas Son cosas que Que salen porque no No hablé con ella hace mucho Entonces Me está hablando de Obviamente El Normand El ¿Sí? El Tempest Nada que ver en el Normandía Entonces Entonces Me dice que hay 70 kilos de más Aquí en la nave O sea Imagínense O sea Lo Lo voy a ver después Eso no me interesa Imagínense lo preciso Que puede ser esta nave O sea Saber que hay 70 kilos de más Dentro de esta nave O sea Que tanta información Puta madre Ya Sam Callate un rato por favor Ya Ya te entendí bien Imagínense Lo O sea Lo delicado Que puede ser Esta hueá Veamos A ver Saberí Veo En Cuando A ver Veo 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 ¡Hola! Ahí estás. Es un buen chico, ¿verdad? 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 Es que hay algo que está de más, la verdad. Y bueno, de por sí voy a encontrar cosas nuevas, probablemente, que no había investigado, fíjense. Que como uno a veces deja de hacer las cosas y se focaliza en otras. Este juego es tan grande, tan, tan grande, que la verdad, vas avanzando, vas avanzando y van saliendo más y más y más cosas. Claro, obviamente, si siguieras la historia solamente, el juego sería muchísimo más corto. Porque claramente estás hablando de que seguirías la historia base o la historia de línea, por decirlo así. Pero para mí, la verdad es que, como les dije, esperé tanto tiempo y lo dije desde que comencé. Esperé tanto tiempo por el juego y gastarme, la verdad, bastante plata porque no es poca plata lo que cuesta. Para no disfrutarlo como realmente se debe disfrutar, es como un poco... Sería un poco, para mí, mala onda, ¿no? Entonces, voy a tener probablemente muchos episodios de este juego. No se, chicos, ustedes verán si lo ven o no, la verdad. Es algo que yo, la verdad, hago con mucho cariño, pero también esto depende de ustedes, no solo de mí. Y cada uno ve lo que quiere ver y al final eso es lo que vale. Yo, por lo menos, encuentro que esto es una obra maestra en comparación a muchísimos juegos que han salido y que realmente no tienen sentido. También, bueno, hay juegos que quiero ver otros, pero siempre voy paso por paso. No me gusta abarcar como que mucho y al final no completar nada. Prefiero irme, sobre todo con este juego, uno a uno y ir viendo, ¿no? Que este, como es demasiado grande, no... No podría estar jugando dos a la vez. Si ya me hubiera aburrido, probablemente ya no estaría jugando. Ya. Pues acá tampoco hay una masa extra. En el baño tampoco hay. Pero tengo que asegurarme de que realmente no haya... Nada que... Ojo, hay conversaciones que yo no se las he mostrado porque han sido muy largas. Eh... Pero... Y se las he contado en... En... Con... En base a mi opinión, ¿no? O sea, no... Para que estén enterados del juego y lo que está pasando al final. Si es que alguien está viendo completo el juego, probablemente se dé cuenta, ¿no? Pero, bueno, no son todos los que ven el juego 100%, ya que como es muy largo, no... Es muy difícil que alguien se concentre tanto tiempo en él. Me encantaría que lo hicieran. Pero... Como les digo, no... No todos son así. No todos son tan dedicados a... A los... A los juegos, la verdad que yo por lo menos tengo esta... Esto que me encanta hacer y que... Lo hago porque me gusta hacerlo realmente, no lo hago por otro motivo. Lo hago. Suvi, esa masa extra está detrás de la caja de almacenamiento. ¿Detrás? Se ve como... Una construcción de Mac se encendió justo dentro de la sala. Descantando las partes, ha activado un log de audio. Creo que sé lo que es lo que es, Ryder. Ven a la caja. Entonces, hemos encontrado la masa extra. Está escondida entre... El cuarto de este de... De este tipo... Ah... Entre la muralla, no sé, la verdad, por qué. Y Carlos me llamó acá. Cayo, o Cayo me llamó. Estaba encendida en la sala de almacenamiento. Yo los reconozco. ¿De dónde? Estaban a la caja de diseñadora, Lucille D'Auara. Ella se rompió en la parte de la construcción. Pero Lucille no habría abandonado la caja. Ella convertió una construcción de la construcción en una caja que podía usar. Debería encendido en la caja. Ella debe encendido en la caja. Su artista. Seguen años después, los poderes se van. Suvi detecta. ¿No has encontrado un audio log con Lucille's rig? ¿Puedes tocarlo? Sam founds mi guía de construcción en eso. Bien hecho. Uno de los Pasquetas de escostenes se dieron la tempesta. La masa Barra. Xevin Rekha. Matriarcha Eshara. Alec Ryder. Estas hicieron lo mejor de nosotros. ¿Porque nuestro abogado? Dad's desaparecido. Te ves preguntarás cuántos otros Pasquetas se han hecho. ¡Suscríbete al canal! Es parte de la historia de la Iniciativa. Debería ir al Nexus para que todos vean. Y quizás ayuden a alguien más. Voy a verlo, Ryder. Gracias. Ahora vamos a hacerla orgullosa. No sé si... Misión secundaria, bueno, no muy importante la verdad. La creadora de la nave, por decir así, dejó escondida su firma. Para que fuera encontrada por alguien, obviamente, alguien que realmente buscara algo importante dentro de la nave, ya que no... Tenías que buscarlo. Fíjense todo lo que hay por hacer, o sea... Tenemos esos 100%, 100%, 100%, 100%, pero se abrieron más. Mira, fíjense aquí. 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 Boel. Pero... Fíjense acá. Todo lo que se abrió. Bueno... Entonces... Creo que habían cosas en Boel... Eh... Voy a terminar esto de una vez. Que es como... Creo que es un material que me está pidiendo esta chica... Para la noche de cine. Que no es nada importante. Después de esto voy a ir al Nexus, yo creo. Pero se abrieron mucho más planetas, quizás. Si ustedes lo ven... Eh... Se abrió mucho más. Me metí rápidamente y había una anomalía. Entonces, antes de irme a explorar nuevas cosas, quisiera terminar dentro de lo que tengo. O sea, no... Veamos. 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 No sé. Se me marca un sitio. Y yo creo que voy a hacer un viaje rápido porque está bastante cerca ahí. ¡Gracias! No tengo mucha mierda que vender O dos, tengo ocho Ahora, que me está comprando, me cree que compre algo, busca una planta en allá para subir Me dice, pero necesita determinados ingredientes No, pero no me dice que ingredientes necesita, bueno Oh, ¿qué es eso? Ah, eso era, je, estupidez Ahora, si nos fijamos Ahora ella tiene más cosas que antes Ah, no tiene nada Pero tiene más cosas que antes, definitivamente antes no vendían No vendían buenas cosas Con este Con esta mejora que hice, por decirlo así Compro más, o sea, me venden más cosas, ¿no? Pero mejores Y acá, fíjense que hay alguien que me quiera hablar, o sea, que Veamos Realmente tengo tanta mierda que hacer, güey Veamos Honor de conocerte, Pathfinder Initiative Pilot Marixis I run supplies to your outposts What brings you to Aya? There's survival supplies only Aya has I'm waiting on clearance to enter the city, but it's taking too long I understand their caution, but the outposts need these supplies I have to get them, now They let me into the city I can help I appreciate that To start, Eos needs a way to produce food to support population growth They requested Kiloa seeds to begin their own crops There's an agricultural scientist who might sell some I'll make sure to get those seeds Settlers on Kadara are suffering from a bacterial infection They need Angaran antibiotics to fight it A medic in the city should be able to help Got it They'll have that medicine in no time Entonces ¿Quieren que compre ciertas cosas? Que lo voy a hacer, la verdad que son mediciones que están acá Y no No cuesta nada hacerlo Y eso es para Eos O sea, la primera colonia que tuvimos Que no hemos ido hace un buen tiempo, deberíamos de ir de hecho Pero no voy a ir ahora, voy a... Una pregunta extraña, no tienes ni Kiloas, ¿no? Sí, sí, necesito algo. Serían unos medicamentos, creo, o antibióticos, antibióticos creo que son. No me costaron nada. He encontrado Kiloas seeds para Eos. ¿Es suficiente? Es perfecto, aseguraré que Eos los pueda. Hay varias cosas que hacer acá. Fíjense ahí, no me había dado cuenta aún. Me acabo de dar cuenta, como que mirando bien el mapa, viendo los cuadrados blancos, y esos son cuadrados de misión. Ya que estoy acá aprovecharé. Esto es... Esto es acá. No entiendo el centro del centro, ¿no? ¿Cómo decontaminarlo? Ion console, touch the start pad, it does the rest. Sam, ¿está esta cosa seguro? Sí. Si. 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 Veamos. Mis personas en Kadara están luchando una infección bacteriana. ¿Tienes antibióticos? Claro. Esto lo hará. Intentos. No preocupes. Entonces ahora hay que entregar eso. Pero... Antes de entregar... Eh... Me gustaría viajar rápido ahí. Que es súper cerca, pero de ahora mismo. Eh... Los antibióticos se entregan allá. Eso ya lo tengo claro. Pero... Por ahora voy a hacer esto. No... ¡Ojo! Tenemos poco tiempo, así que lo que me demore... No sé cuánto sea la verdad, pero tampoco voy a alargar mucho el episodio. No sería la idea... A la realidad... ¡Shh! Axel, estoy bien. Tu casi muriste. ¿Qué está haciendo aquí? Te pedí que el Moshe para establecer un reunión. No quiero que nos sean enemigos. ¿Esto es verdad? Axel, el Ryder me rescató de la cat. Él ha riskado su vida... ¡Sloane Kelly salió a Kadara! Mira cómo se ha ido. No pongo lo que sucedió en Kadara, pero una buena experiencia mal no definiría toda una especie. Tu cliente tiene una historia de tratamiento de los demás unfairmente. Simplemente le preguntó el Krogan. ¿Cómo has... Yo he estado mirando a ti. Los invaderos, como el Kett. Except menos cautious. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No te confies en ellos, Siobhan. Axel... Él no era así. Él era curioso. ¡Brenzante! Pero el Kett... Pero el Kett... Incluso sin exaltación... Nos cambian. ¿Quién era Axel? Él es peligroso ahora. Pazfinder... Por favor, ayúdenlo. No creo que me permitirá. No puedo dejarlo ir. No todavía. Ryder... Solo recibimos una grabación de emergencia de EOS. Ven a la reunión de reunión cuando vuelves a la Tempest. Una emergencia de EOS, dice. He encontrado el dispositivo que Ven estaba usando para comunicar con el Archon. Creo que podemos usarlo para triangularlo a ese Kett. Todo lo que tienes que hacer ahora es viajarlo, cobrar el artefacto de Meridian, y escaparlo en una pieza. Tú has estado allí. Dime qué esperar. No veo muy poco. Corredores, una sala de interrogación, mi cálculo de la prisión. El ejército del Archon es un lugar de dolor y de muerte para los enemigos de los Kett. No nadie ha intentado algo así antes. Por todo lo que tenemos, debes cumplir. Ahora es mi turno. Evra me informó, que el despot de Kadara Port, una de tus personas, ejecutó Ven Terev. Esa acción ha hablado muy fuerte. No tenía derecho a matar a Ven. Lo que hizo fue inexcusable, no es imposible. Esto no es lo que quería. No importa, se ha terminado. Bueno chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejenle like, comenten debajo del vídeo, apretan la campana arriba, y los veo en un próximo episodio. Cuidado. ¡Gracias!